Bienvenidos a la presentación de Cal Kids. Ahora tenemos a Dana Salas que nos va a dar la presentación sobre cómo ustedes pueden dar este beneficio para sus niños. Gracias Liliana. Muchos buenos días a todos. Vamos a estar hablando acerca del programa Cal Kids y un poco acerca del programa Scholarship 529 también porque es un programa que da recursos a todas las familias para que tengan alguna manera para pagar para la universidad o escuela después de la high school. Entonces este programa para comenzar es Cal Kids. En español se traduce el programa de ahorro para la inversión y el desarrollo de California Kids. Entonces es como un programa de ahorros para las familias para que ellos empiecen a ahorrar para la universidad. Pero comencemos para que les demos más información. La próxima pantalla va a tener un video. Así que ahorita se los voy a poner. Aquí en California creemos que nuestros niños tienen un futuro por el cual vale la pena ahorrar. Es por eso que el estado de California ha creado cuentas de ahorros para la universidad gratis para millones de nuestros niños. ¿Cómo funciona Cal Kids? Hay dos grupos elegibles, recién nacidos, recién nacidos y estudiantes. Es posible que los bebés nacidos en California a partir del primero de julio de dos mil veintidós ya tengan hasta ciento setenta y cinco dólares ahorrados para la universidad en su cuenta de Cal Kids esperando ser solicitados. Los estudiantes elegibles de bajos ingresos de escuelas públicos en los grados uno al doce pueden tener ya hasta mil quinientos dólares ahorrados para la universidad en su cuenta de Cal Kids esperando ser solicitados. Obtenga más información y solicite el dinero gratis para la universidad de su hijo hoy en CalKids.org. Ok como vieron el video es un programa de California que da dinero gratis para la universidad y son dos grupos que son elegibles entonces vamos a hablar con ustedes acerca de los dos pero vamos a enfocarnos en el grupo de estudiantes porque pues sus hijos ya están en la escuela pero también para que sepan la información está ahí para ustedes tal vez tienen niños recién nacidos o familiares que tengan niños con los recién nacidos entonces pues compartan la información por favor pero si son dos grupos todos los recién nacidos que han nacido en California a partir de primero de julio del dos mil veintidós todos esos niños han les han dado una cuenta automática cuando nacen que es una cuenta de ahorros para ellos gratis de parte del gobierno de estado de California el otro grupo es estudiantes de bajos ingresos en las escuelas públicas en California entonces como vieron en el video son como 3.4 millones de estudiantes que se han premiado desde el comienzo de este este programa pero ahora ya van hasta 4 millones entonces sus hijos puede ser que tengan dinero gratis de parte del estado y ustedes pues pueden tener la oportunidad de reclamar ese dinero porque está ahí automáticamente para ellos pero les vamos a explicar cómo pueden tener acceso a ese dinero primero les vamos a dar información de los recién nacidos porque tal vez les interesa esta información pero si nos vamos a enfocar en también en el premio de los estudiantes pero pues para los recién nacidos como vieron es alguien tomó la pantalla um Liliana I think someone else is screen sharing but let me um um let me check okay I started screen sharing again do you still see my yes it's good yeah okay okay so someone else started okay entonces la elegibilidad para recién nacidos es que todos los que han nacido a partir del primero de julio del 2022 tienen una cuenta automática creado para ellos nomás nacen se les da una cuenta con dinero para la universidad que se pone ahí para que se ahorre para el futuro entonces así es como funciona para los recién nacidos y no importa de qué ingresos sea la familia no importas sólo que haya nacido aquí en california a partir de esa fecha y se les da un premio entonces es muy fácil a los recién nacidos lo que necesitan para reclamar la cuenta los padres van a llegarle una carta así en su correo a su casa y si tienen esta carta pues es muy bueno pero si no pueden usar el número de registro local que se encuentra en el en el certificado de nacimiento también van a necesitar la fecha de nacimiento del niño y el nombre del condado de california donde sea donde nació sólo son esas tres cosas que necesitan para reclamar la cuenta de cal kids no pedimos ningún número seguro social o hay que nada de eso es puro sólo de esas tres cosas entonces es muy fácil reclamar la cuenta con eso pero tal vez ustedes ya han recibido una carta como esta y así es como funciona pero pues para los recién nacidos el dinero que se les da a ellos es hasta 175 de dólares para la universidad entonces cuando primero comenzó el programa se les dio a los recién nacidos no más 25 de dólares pero cambió la legislación entonces ahora se les da 100 dólares a todos los niños a partir de esa fecha entonces ya si los padres reclaman la cuenta les dan 25 dólares adicional y si ellos deciden agregar una cuenta de scholarship 529 que es una cuenta de ahorros separado de cal kids es diferente vamos a hablar acerca de eso al final pero es una cuenta que los padres abren por sí mismo para ahorrar para la universidad y si ellos hacen eso les dan 50 dólares adicional entonces puede ser que los recién nacidos no más nazcan pueden tener hasta 175 dólares para la universidad no más por nacer en california es un premio que se les da de parte del gobierno estado de california bueno ahora ya hablamos acerca del premio de recién nacidos y quienes son los que reciben ese dinero ahora vamos a hablar acerca de los estudiantes porque pues ustedes están tienen niños así en la escuela ya entonces puede ser que sus estudiantes tengan este premio también entonces hablando de la elegibilidad para estudiantes de bajos ingresos típicamente si su estudiante está recibiendo almuerzo gratis porque es este esta fórmula que usa el departamento de educación de california para determinar quién recibe almuerzo gratis o no se llama la fórmula de financiamiento de control local y en el día de censo de otoño cuando las escuelas toman censo de todos los niños que están en la escuela y todo eso si sus estudiantes ustedes han llenado sus formularios y están recibiendo almuerzo gratis ser pues que son oficialmente que reciben eso típicamente son elegibles para cal kids también pero si esto si su estudiante participa en cal fresh o cal works también puede ser que con eso le ayude a tener elegibilidad para cal kids también puede ser que el estudiante es estudiante de inglés entonces puede calificar de esa manera o también a veces en los estudiantes son migratorios sin hogar y de crianza foster youth entonces si ellos califican de esa manera les pueden dar cal kids también pero nosotros trabajamos con el departamento de educación de california para que nos den información de quiénes son elegibles entonces no es que nosotros usemos como algo como una fórmula de ingresos como diciendo a los que ganan esta cantidad tienen cal kids no no usamos así nomás usamos esta fórmula que usa el departamento de educación para determinar quiénes son los que les van a dar cal kids entonces es importante que también vienen los formularios de la escuela para que les den calificaciones para que les den elegibilidad pero pues ustedes si no están seguros están elegibles o no hay muchas formas de investigar a una forma que vamos a enseñarles en unos momentos es pueden ir al sitio web de cal kids punto org para revisar si son elegibles o no pero continuando con la elegibilidad para los estudiantes el primer año que lanzó el programa de cal kids el año académico 21 22 hace dos años todos los niños que fueron elegibles del grado primero al 12 grado fueron como 3.4 millones de estudiantes niños en el estado de california que se les dio un premio entonces ustedes si tienen niños que ya se graduaron de la escuela o también que están en otro grado puede ser que todavía sean elegibles hasta que ellos cumplan 26 años tienen elegibilidad entonces si ustedes tienen niños que estuvieron en el grado en la escuela en diferentes grados de primero a 12 puede ser que ellos sean elegibles entonces así es como funciona el programa entonces si tienen niños que ya se han ido al colegio ustedes díganle que pueden tener que pero también ese fue el primer año nomás le dieron un premio a todos esos niños ahora siguiendo adelante el segundo año que se premió cal kids el año académico 22 y 23 en adelante todos esos años que siguen después de eso nomás se le da un premio a los estudiantes elegibles de primer grado o cuando ellos están en el segundo grado oficialmente se les da un premio de cal kids entonces espero que no se confundan mucho pero nomás es un premio que se les da una vez a los estudiantes y a los niños también bebés pero es una vez que se les da el premio entonces si sus hijos estuvieron en la escuela este año académico en adelante puede ser que ellos tengan el premio de cal kids pero les vamos a ayudar a ver si son elegibles o no en unos momentos pero si ustedes tienen preguntas acerca de quiénes son elegibles pueden poner la las preguntas en el chat y las vamos a contestar al final entonces también en el sitio web cal kids punto org ahí hay muchas respuestas también pero vamos a continuar ahora ok entonces si ustedes pues creen que son elegibles pueden seguir a reclamar la cuenta lo que van a necesitar son estas tres cosas también si tienen su carta que les llegó por correo que les dicen que si son elegibles pueden usar eso y si la tienen pues eso significa que son elegibles para cal kids si no tienen su carta porque tal vez la perdieron o la tiraron no sé qué pasó pero si no la tienen ustedes pueden usar en vez de la carta un identificador estatal de estudiante ssid que es un número que se le puede dar de parte de su escuela ellos tienen la información y si necesitan ese número ellos ellos se los pueden dar aquí en su escuela ese ssid es solamente 10 dígitos que tal vez lo pueden encontrar creo que no me recuerdo cuál era la información liliana de la semana pasada de dónde lo pueden encontrar las familias pero ahí en el chat les van a poner la información también y se los vamos a decir al final también pero con esa información el número uno y después necesitan saber la fecha de nacimiento del estudiante y el nombre del condado donde su estudiante estuvo en la escuela ese día de censo hace dos años y en adelante entonces pues tal vez ustedes siempre han vivido en el condado de los ángeles pero tal vez si se han mudado de otro condado en california tienen que saber en qué condado estuvo su hijo en la escuela solo son esas tres cosas igual no pedimos ningún seguro social o hay que nada de eso solo son estas tres cosas que necesitamos saber y con eso pueden reclamar su cuenta de cal kits entonces es muy fácil hacerlo para el premio de cal kits de estudiantes de bajos ingresos en las escuelas públicas el depósito inicial es de 500 dólares y si ellos son también niños identificados como jóvenes de crianza o foster youth se les han dado 500 dólares adicional y también si ellos al momento cuando estuvieron en la escuela hicieron censo ahí en la escuela si el estudiante fue también identificado como estudiante sin vivienda se les dieron adicional 500 dólares pero si su hijo no más califica para 500 dólares ustedes cuando reclamen la cuenta van a ver que su balance es 500 dólares o un poco más porque las cuentas de cal kits se han puesto en en una cuenta de inversión entonces puede crecer con interés pero también si ustedes ven que su cuenta tiene mil dólares tal vez es porque su estudiante calificó calificó porque fue joven de crianza o sin vivienda entonces para que sepan cómo es que funciona ese premio pero el depósito inicial para todos los estudiantes que fueron elegibles es mínimo de 500 dólares pero ese dinero pues puedes usarse para muchas cosas y es dinero que el estado de california les ha dado les ha dado a los estudiantes como una beca entonces esa es la información de calificó así como qué es cuánto dinero es que le dan quién califica ahora les vamos a enseñar cómo empezar a cómo calificar o cómo reclamar la cuenta y cómo pues seguir al siguiente paso entonces un paso que pueden tomar es si ya tienen sus cartas de notificación es el primer paso está muy bien porque con eso ustedes tienen información de qué hacer ahí pero es que los dirigen a la página de cal kids punto org para que ustedes reclamen su dinero si ustedes no tienen esa carta pero necesitan ver si son elegibles o no tenemos nuestra herramienta de elegibilidad en el sitio web aquí está en español bueno está en inglés pero si ustedes van aquí al cal kids punto org si van arriba hay como un una un símbolo como de tier del earth entonces ahí como del mundo entonces ahí hay muchas otras hay otros hay otros otras otros idiomas que ustedes pueden seleccionar como español y también hay otras vitamita ruso todo eso entonces ustedes quieren cambiar el idioma del sitio web pueden ir ahí es como un símbolo de un mundo y ahí pueden cambiar si necesitan verla en español pero cuando ustedes van al sitio web es un botón aquí en la página inicial es un una cajita azul y ustedes pueden ver ahí que dice confirmar elegibilidad y en eso hacen clic y cuando hacen clic a esa otra página que les va a salir que les va a hacer unas preguntas que si es si su hijo es estudiante o es niño es recién nacido y ahí van a poder poner algunos datos y al final les va a decir si son elegibles o no si son elegibles les va a seguir al próximo paso que es reclamar la cuenta cuando ustedes reclaman la cuenta es que van a hacer un perfil para que ustedes tengan acceso a su cuenta de cal kids es muy fácil hacerlo pero les vamos a enseñar un video acerca de eso también pero si ustedes necesitan la información es cal kids punto org pueden creo que pueden hacer escanear aquí los lleva al sitio web pero es muy fácil es cal kids punto org van a hacer clic aquí a confirmar elegibilidad ustedes le hacen clic y va a salir aquí esta página van a poner que su estudiante es alumno el sitio es muy fácil de usar también entonces no se preocupen a no no se es muy confuso entonces no más de ir a ese sitio que directamente pueden tener acceso entonces aquí es como se va a hacer clic aquí a confirmar elegibilidad ustedes le hacen clic y va a salir aquí esta página van a poner que su estudiante es alumno o estudiante depende de que grado estén y después les va a tomar el paso que les va a decir pongan su número de SSID y de ahí van a poner poder ver si son elegibles y aquí también está como reclamar la cuenta si ustedes ya han visto si son elegibles pueden ir aquí al sitio web y reclamar cuenta y después aquí también lo pueden hacer aquí donde dice claim account y de aquí los va a llevar a otra página donde van a poner esas tres cosas que les dije como el condado en la fecha de nacimiento y el código de registro de su estudiante que puede ser el SSID o el código único que está en su carta de notificación solo estas tres cosas para registro de reclamar la cuenta entonces tal vez ustedes piensan que es mucho pero no es mucho es muy fácil cuando lo hacen así ya lo van haciendo así ustedes mismos toma menos de 15 minutos pero ahora tengo creo que tenía un video aquí que muestra las instrucciones de cómo reclamar la cuenta de Cal Kits pero creo que no está funcionando entonces ustedes pueden ver el video en YouTube que tenemos un sitio de YouTube donde pueden ver ustedes los videos de Cal Kits pero si tenemos tiempo al final se los puedo poner también pero pues si ustedes quieren ver los pasos ahí y va a estar la información en YouTube bueno ahora siguiendo adelante cómo poder usar el dinero de Cal Kits ya que su estudiante reclame la cuenta lo tiene activo que para que lo puede usar pues los gastos de Cal Kits se puede usar para tarifas la trícula relacionada con pagar para la universidad se puede usar libros cosas que se necesitan para las clases ciertos costos de alojamiento y comida equipo de computadora o tabletas o lo que necesiten para tomar una clase en línea o lo que sea pero el premio de Cal Kits se va a usar como una beca entonces es como una beca para ellos no va a afectar su ayuda financiera y no afecta sus impuestos no se va a reclamar como ganancia es nomás una beca que se va directamente como un cheque a la escuela donde su estudiante su hijo vaya a asistir en el futuro así que no afecta a nada de eso ahora para solicitar la distribución ya que su hijo en el futuro ya esté listo para usar el dinero tiene que tener por lo menos 17 años para empezar a usarlo y va a tener hasta la edad de 26 para usar todo el dinero entonces tiene poco de tiempo mucho tiempo para usar el dinero a las escuelas que ellos pueden usar el dinero son escuelas que trabajan con la el programa de FAFSA que es un programa que ayuda con la ayuda financiera pero se pueden usar en escuelas que son comunitarias técnicas de vocación escuelas de cuatro años públicas privadas diferentes escuelas con que esas escuelas sean aprobadas con FAFSA entonces esas escuelas están bien ahora en Cal Kits ese dinero se va se puede tener acceso nomás por su cuenta de Cal Kits entonces es importante que reclamen la cuenta porque de esa manera van a poder sacar el dinero porque no hay otra manera es nomás si ustedes reclaman la cuenta hacen su perfil de ahí es donde van a poder solicitar una distribución entonces es importante que lo hagan lo más pronto que puedan y este dinero de Cal Kits se va a hacer como una beca como les dije entonces ese dinero se va directamente a la institución donde su estudiante la escuela donde su estudiante va a asistir en el futuro entonces así es como funciona el premio de Cal Kits ahora pues vamos a hablar un poco acerca del programa Skolashare 529 porque es separado del programa Cal Kits es diferente es diferente porque esta cuenta de Skolashare es algo que ustedes padres abren por su propia cuenta que ustedes el Cal Kits es un programa gratis que el estado da automáticamente a sus hijos pero Skolashare ustedes pueden abrir ustedes mismos para seguir ahorrando para la universidad porque muchas familias preguntan ¿puedo poner dinero en Cal Kits? y pues no es posible porque es una beca dueño ese del estado pero con Skolashare ahí es donde ustedes pueden abrir su propia cuenta poner dinero cuando quieran todo eso pero es opcional no es un requisito pero es si ustedes quieren seguir ahorrando entonces el Skolashare 529 es un plan de ahorros que se usan específicamente para la escuela universidad después de la high school entonces ustedes si quieren abrir una cuenta pueden poner dinero y ahorrar pero el dinero si se tiene que usar para la universidad en el futuro tal vez ustedes han escuchado de estas cuentas tal vez sus bancos tiene una 529 pero ese 529 Skolashare es la cuenta o el plan oficial de ahorros de California entonces el estado de California es este plan lo supervisa y entonces es oficial de California porque hay muchos bancos en todas partes del país que tienen un 529 pero este es de California específicamente pero se puede usar el dinero en diferentes partes del mundo en California en el país todo no es nomás para usar en California pero es el plan de California que ustedes pueden tener este plan este plan este plan ha estado por más de 20 años y también acá hay un dato que muestra que hay 13 millones en activos que las familias a billones creo que es no es millones es muy poco es billones que las familias tienen ahorrado aquí en Skolashare y significa que las familias confían en el plan porque tienen su dinero ahorrado y lo han usado para la universidad Entonces, sí se supervisa por la Junta de Inversiones de Scholarshare el tesorero de California. Entonces, ese es quien supervisa el plan de Scholarshare. Ahora, Scholarshare sí tiene algunos requisitos. Si ustedes quieren abrir una cuenta, tiene que ser usualmente el padre, puede ser abuelos o tías, lo que sea. Pero tienen que ser un ciudadano residente de los Estados Unidos y tener 18 años o más. Y con un número de seguro social o identificación fiscal válido. Este es un requisito nomás para Scholarshare 529. Y los beneficiarios usualmente van a ser sus hijos, pero puede ser usted. Si usted quiere ahorrar para su escuela en el futuro, si quiere sacar su carrera, lo que sea, puede usarlo para usted mismo también. Pero usualmente los padres lo usan para los hijos. Pero es una cuenta que ustedes pueden abrir en línea. Es en scholarship529.com. Les vamos a enseñar en un momento. Pero ese es un ejemplo de cómo funciona. Porque si ustedes ahorran durante todos los años, tienen aquí el azul, que es lo que ustedes ahorran. El anaranjado es lo que ustedes pueden tener en ganancias. Porque si es un plan que da interés, entonces pueden tener ganancias. Es un ejemplo nomás, pero muestra que cuando ustedes ahorran, puede ser que salga más dinero. Porque lo pueden usar más para la universidad. Entonces ahorrando siempre, siempre es bueno ahorrar, como ustedes saben. Y cuando ustedes ahorran para la universidad con Scholarshare 529, pues tienen más dinero para usar en el futuro. Pero ese es nomás un ejemplo de cómo funciona. Pero si ustedes están interesados, pueden ir a scholarship529.com. El mínimo es cero dólares. Entonces no es como algo que ustedes tengan que someterse. Es cero dólares, no es mucho. Pero ustedes, si quieren poner más, ahí es donde ustedes deciden si quieren poner más o no. Pero el primer paso es que seleccionan para quién van a ahorrar, cuánto quieren ahorrar, si es que no quieren poner más de cero dólares. Tienen que elegir una inversión de portafolios y de ahí abrir su cuenta. Entonces es muy fácil. Si quieren más información, pueden ir al sitio Scholarshare 529.com. Es muy fácil hacerlo también. Pero ahí tienen la información para que ustedes sepan que CalKids es el programa gratis que da dinero gratis para la universidad. Y Scholarshare es un programa que ustedes, padres, pueden abrir de su propia cuenta. Pero aquí hay otros recursos para ustedes. Tenemos el sitio calkids.org que ustedes pueden ir a reclamar la cuenta de CalKids. Entonces pueden investigar más del programa también. Y también tenemos nuestra página de YouTube. Como les mencioné, ahí hay videos que pueden ver del programa para que se, para que sean, pues para que sepan un poco más acerca del programa. También tenemos nuestras plataformas de redes sociales porque ahí tenemos diferentes cosas que salen nuevas del programa. Entonces para que estén enterados. También tenemos el Scholarshare 529.com para que si quieren abrir una cuenta de ahí de ahorros. Y si necesitan llamarnos por alguna razón, pueden aquí, aquí está el número para que puedan contactarse con nosotros. Pero pues ahora tenemos algunas preguntas frecuentes que son como tres que se hacen frecuentemente. Y después vamos a ver el chat si tienen preguntas adicionales. Ahora, ¿los fondos de CalKids afectarán mi capacidad para recibir ayuda financiera en el futuro? Entonces la respuesta es que no debe afectar la ayuda financiera porque nomás es como una beca que se va a dar al estudiante y no, no sé, no sé, no, no afecta mucho. Pero el estudiante ya cuando esté listo para eso, que consulte la oficina de ayuda financiera ya en el futuro en la universidad para que les digan bien si les afecta en la escuela específicamente. Pero típicamente, pero típicamente no afecta la ayuda financiera este programa. En CalKids no tiene que poner su seguro social ni ITIN. No pedimos eso. No se preocupe. Nomás lo que necesitamos son esas tres cosas que mencionamos anteriormente. La fecha de nacimiento, el condado donde está en la escuela y el número de identificación estatal. Son esas tres cosas. No necesitamos otras como personales como estas. Entonces no se preocupen de dar esa información. También expiran los fondos de la cuenta de CalKids. Si su estudiante, su hijo tiene hasta la edad de 26 años para utilizar todo su dinero de CalKids. Entonces, pues haga todo lo posible para reclamar la cuenta lo más pronto posible para que no vaya a expirar sus fondos y para que tengan la oportunidad de usar este dinero en el futuro. Ahora, ese dinero de CalKids también no se tiene que pagar. Es para los estudiantes. Es un premio y no tienen que preocuparse de pagar el dinero de nuevo. Es de ellos. Es un premio. Pues aquí hay otra información acerca de centro de apoyo. Si necesitan más ayuda o tienen preguntas después de esta presentación, ahí pueden mandarle preguntas aquí a este lugar. Pero ahora pues vamos a ver si tienen algunas preguntas en el chat. Pero pues muchas gracias por asistir y espero que esta información les haya ayudado para que puedan reclamar su dinero de CalKids y tener otro recurso de parte del estado. Pero aquí está mi información también. Pero pues gracias por asistir. Liliana, thank you for the comments or the chat to help. Sí, tenemos una pregunta. ¿Afecta esto en algún futuro al estudiante o a los padres si somos migrantes? Este programa no afecta si son migrantes porque en CalKids si ellos estuvieron en la escuela, aunque sean de otro país, todavía sí les pueden dar el premio de CalKids. Pero no les va a afectar a los padres o los estudiantes. Perdón, es que no oímos, sorry. ¿Le vamos a seguir poniendo más dinero cada año o cómo vas aquí? No, no más es una vez que se le da el premio al estudiante o al niño y de ahí el dinero pues está en una cuenta de como inversión un poco conservativo. Entonces no, no crece mucho, pero sí va a crecer un poco. Pero de ahí no se le agrega más. No más es una vez que se le da el premio y de ahí va creciendo un poco, pero solo eso. ¿Cómo hago para saber si mi hijo califica? Si ustedes quieren ver si califican, pueden ir al sitio calkids.org y de ahí pueden ver, hay como una cajita azul que dice confirmar elegibilidad o check eligibility en inglés. Y de ahí pueden pasar algunos pasos y de ahí les va a decir si son elegibles o no. Esa es una manera, pero van a necesitar su número SSID, que es SSID, es un número de identificación estatal del estado, pero ahí en su escuela se les pueden dar ese número. No soy muy segura de esa pregunta, pero dice, ¿la programa aplica para los niños que son llegados este año? Yo creo que significa que los niños que están entrando o llegados significando, creo que ya ha llegado como entrenado a la escuela. Sí, entonces este programa de calkids, digamos que el primer año que lanzó les dio un premio a todos los estudiantes de todos los grados, de primera a 12, de ese año escolar 21-22. De ahora y siguiente, el año escolar 22-23 y ahora el 23, ya es 24-25. Este año nomás se les da premios a los de primer grado. Entonces, cada año en adelante es ahora, nomás se les da un premio a los de primer grado. Pero si ustedes reciben una carta por correo, significa que son elegibles. Si no recibió la carta es porque tal vez se perdió en el correo, lo que sea. O sea, no sé qué puede haber pasado, pero si no tienen eso, pueden revisar en el sitio web CalKids y ver si son elegibles o no. ¿Sólo los alumnos de primer grado son elegibles? A ver, ¿sólo de primer grado? Bueno, digamos que el primer año que lanzó CalKids, se les dio un premio a todos los estudiantes de todos grados en el año 21-22. Pero en adelante nomás se le da un premio a los niños de primer grado. Entonces, pues ahora en adelante sí solo los de primer año son elegibles para recibir un premio nuevo. Pero ahorita todavía puede ser que los niños de todos grados sean elegibles. ¿Dónde se encuentra ese código de registro? So, el código de registro es, se puede usar el que tienen en su carta de notificación que se les ha llegado por correo. Ahí hay un código único. Pero si no tienen esa carta, pueden usar el SSID que aquí en su escuela se les puede dar. So, Liliana, maybe you can. Sí, si necesitan su SSID, eso lo pueden encontrar en nuestra escuela. La única cosa que necesitas es comunicarse con su enlace comunitario. Y en el chat pusimos el nombre y el correo electrónico de su enlace. Hola, tengo una pregunta. Ok, sí. Mi pregunta es, mi hija está ahorita en la cuenta. Ella terminó el grado 12 este año. Apenas estaba llenando el CARTEL Kids. Ella es elegible, le dijeron que sí. Pero no sabe dónde le van a mandar esa ayuda. Sí, a la universidad donde ella está actualmente. O a una cuenta de banco que ella tiene. Sí, ese dinero, ella cuando pues tiene su perfil y todo hecho de CARTEL Kids. Sí. Ahí va, hay como un botón para mandar el dinero a la escuela. Pero el dinero se va directamente a la escuela que ella escoja. Entonces, ahí ella tiene la opción de poner a qué escuela, poner la dirección y todo eso. El cheque va directamente a esa escuela que ella ponga. Y de ahí la escuela depende cómo ellos hagan el dinero, cómo ellos traten el dinero. Pero tal vez ella puede hablar con la escuela y decirles, Eh, voy a tener ese cheque, lo quiero usar para mis libros. Entonces, ahí que ella vaya a hablar con la ayuda de la oficina de ayuda financiera. Que ella vaya a hablar con ellos es mejor para que sepan que ella quiere usar ese dinero. Ok. Ella tiene un problema aquí porque dice que cuando pone el nombre de la institución donde ella va a la universidad, no le aparece la lista de ellos. ¿Qué puede hacer en ese caso? Sí, porque son escuelas que participan con el programa de FAFSA. Que tal vez ustedes ya saben, pero es la ayuda financiera. Es una aplicación. Si esa escuela no está ahí es porque tal vez no califica con FAFSA. Esa es la única, la única que tengas. Porque no todas las escuelas, muchas escuelas sí califican. Pero hay algunas que no porque son privadas y a veces ciertas escuelas privadas no aceptan ayuda financiera. Esta realmente es la Castel de Long Beach, pero no aparece entre las que están ahí, no sale. ¿Es Cal State? Ya. Sí. Esa debe ser. No sé por qué no sale ahí. Porque dice que ella sí califica para la ayuda, pero cuando dice que ponga la institución donde ella está, no aparece. ¿Ella tiene 17 años? Tiene 18, terminó ese año. Ok. Sí, porque tienen que tener 17 para empezar. No sé por qué no le está saliendo, porque esa escuela debe estar ahí, Cal State, LA, porque es escuela pública. No sé, tal vez hay algún problema ahí adentro. Pero tal vez que trate después. Ok, perfecto. Pero no importa que tenga 18 años, porque sí es calificable ella para una cantidad. Sí, solo con que tenga 17 años puede empezar a usar el dinero. Ok, perfecto. Gracias. Otra pregunta que tenemos, ustedes nos podrían dar un taller de cómo saber cómo crear la cuenta, para los que no sabemos esto de la tecnología. Lo que podemos hacer, tal vez Liliana, tal vez ustedes pueden trabajar con los, hablar con Liliana y ella les puede tal vez ayudar un poco si ustedes van en persona con ella. Sí, si necesitan ayuda, por favor comuníquese con su enlace comunitario. Ellos los van a poder ayudar. ¿Pueden mandar este video a los correos para volver a escuchar nuevamente? Sí, podemos, vamos a mandar los, los videos a, a todas las familias. Podemos, podemos obtener algún número de contacto para las dudas, preguntas y surgencias, por favor. Sí, aquí está en la pantalla mi contacto. Si ustedes necesitan alguna pregunta, pero también pueden ir al sitio calkids.org y ahí hay un botón donde pueden poner otras preguntas también y alguien les va a contestar. Pero esa es una manera de comunicarse con nosotros. ¿Qué pasaría si mi hija no sigue estudiando después de la high school si pierde el dinero? Para el programa de CalKids tiene hasta la edad de 26 años para usar el dinero. Entonces, si tal vez no decide estudiar después de high school, pero tal vez en dos años decide que si quiere ir, entonces todavía tiene tiempo para usarlo. Entonces, con que lo use para, antes de la, que cumpla 26 años está bien. Si no lo usa, pues desafortunadamente el dinero de ella se pierde de CalKids. ¿Y quién usa el dinero necesita alguna tarjeta? No, el dinero que el de CalKids está en la cuenta de CalKids para los niños. Ya cuando ellos necesiten usar el dinero, se les manda un cheque a la universidad o la escuela donde van a estar estudiando directamente a ellos. Me gustaría compartir esta información con mi familia y amigos. ¿Será que me puede compartir la presentación de PowerPoint? Sí, vamos a mandar el video y eso se puede, se puede enviar a cualquier familia que lo necesite. A ver, ¿con quién podemos aplicar sobre la carta si la carta fue enviada a mi hijo para saber si puede aplicar? Pues esa pregunta, si quieren, si no están seguros si son elegibles o no, porque no, no podemos mandar la carta otra vez si no la recibieron. Pero si quieren ver si son elegibles, es sencillo nomás ir al sitio calkids.org y confirmar elegibilidad de esa manera. ¿Se les deposita cada año a la cuenta de CalKids? No, es nomás una vez que se le da el premio. Es una vez. Mis dos hijos mayores recibieron su carta, pero mi hijo pequeño no, él tiene cinco años. ¿A qué edad se recibe la carta? Sus dos hijos mayores, porque están en la escuela y estuvieron el primer año, primer grado a doce grado, ellos ya han recibido su carta porque estuvieron en la escuela ya. Pero su niño de cinco años creo que tal vez no esté en la, en el primer grado todavía. Entonces su hijo de cinco años va a tener que esperar hasta que esté en el segundo grado, hasta para poder recibir su carta si es elegible en ese momento. Pero va a ser cuando él entre al segundo grado. ¿Mi hija está en high school puede aplicar todavía? Sí, si su hija está en high school puede ser que sea elegible para CalKids también. Y si es elegible, pues le recomendamos que vaya a CalKids.org y de ahí puede ver si es elegible o no, porque hay una herramienta para ver si es elegible. Pero sí es posible que ella es elegible también. Creo que eso son todas las preguntas. Si todavía tiene preguntas, por favor, agríquenlo al chat. Yo tengo una pregunta. Estoy en el CalKids website y me sale, mi niño está en primer grado, pero me sale que no califica. Todavía tiene, dice, espere hasta el segundo año, hasta el segundo grado. ¿Eso todavía no llega para los que tienen seis años o? Sí, es normal porque cuando están en el primer grado, ahí es cuando van a ser elegibles. Pero nosotros necesitamos esperar para recibir información de datos de los estudiantes en el primer grado. Entonces ya cuando ese estudiante esté en el segundo grado es cuando ya oficialmente le van a dar una cuenta. Entonces espérese hasta tal vez como unos meses. Pero para ya cuando ese estudiante esté en el segundo grado es más probable que su cuenta esté hecha oficialmente. Ok, gracias. Disculpe, tengo otra pregunta. Sí. Después de que aplicas a lo de CalKids, ¿cuánto tiempo tarda en procesarte si es que calificaste para que te den una ayuda? Y así es elegible y si está llenando su formulario para recibir el dinero. Tal vez toma como algunos cuatro a seis semanas para que el cheque se vaya directamente a la escuela donde su estudiante esté estudiando. ¿Ella recibirá un correo electrónico o una llamada para avisarle o no? Creo que tal vez recibe un correo electrónico diciéndole que el dinero se ha mandado a la escuela. Pero tal vez tiene que estar en contacto con la oficina de ayuda financiera en su escuela para que le den pues algún dato preciso que ya está el dinero ahí. Pero que tal vez que se esté informada con la oficina de ayuda financiera. Gracias. Gracias. Donna, we do have a more question. La carta fue enviada al correo. ¿Cómo dice que la carta fue enviada? Sí. La carta que se les mandó a las familias que sus estudiantes son elegibles se fue por correo. Pero a veces las cartas se pierden o lo que sea. Entonces, si no ha recibido su carta pero usted piensa que su hijo es elegible, pues le recomiendo que vaya a CalKids.org y confirmar elegibilidad ahí porque no hay otra forma de mandar la carta desafortunadamente. Si no la recibió, pues ya. Entonces, lo único que le puedo recomendar es que verifique elegibilidad en el sitio web. Ok, creo que esas son todas las preguntas. Ah, perdón, yo tengo una pregunta. Ah, so, es cuando los niños entran a segundo grado o cuando los niños cumplen seis años. Porque yo me había metido al website y decía que cuando cumpliera seis años. So, por eso estoy un poco confundida. Sí, a veces es que se confunde, pero es cuando están en el segundo grado es más probable. Ok, gracias. Yo tengo un comentario. Sí, un momentito. Solo les voy a decir que ahorita voy a poner aquí en el chat la herramienta de elegibilidad. Entonces, ustedes ahí pueden ir directamente a ver si son elegibles. Lo único que van a necesitar es ese número SSID. Sí, perdón, señora. Puede tener su pregunta. Oh, no, no más comentario. Ok. Esta información se me hizo magnífica porque uno a veces no sabe para dónde orientarse para becas y este tipo. No más, en mi opinión, sería una buenísima herramienta para los niños de high school si esta presentación se les diera a ellos porque ellos están aplicando para el colegio. Entonces, quizás para correr la voz más para que tomen vendaja de estos programas porque ellos van a estar en esta ciudad más pronto y para que sepan cómo agarrar estos recursos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y usted, como padre, tenemos en nuestro sitio calcist.org, tenemos como una herramienta también que podemos usar para que ustedes compartan con sus escuelas de high school. Pueden compartir con los maestros y todos para que les puedan dar la información ahí a los estudiantes. También apreciamos su ayuda, que nos ayuden con eso también. Pero sí, estamos trabajando con escuelas ya de high school para trabajar directamente con los estudiantes también. Pero vamos a ver qué podemos hacer ahí en su comunidad. Pero muchas gracias. Sí, perfecto. Me acuerdo que cuando yo empecé, yo soy hija de migrantes y eso es lo que se hacía más difícil, que cuando éramos, no sabíamos la información y acudíamos mucho a la escuela y la información era limitada. Entonces, como se dice, knowledge is power. Gracias. Sí, gracias. Tenemos una pregunta, ¿me puedes colaborar con el paso a paso para ingresar a la página y mirar si mi hijo es flexible? Sí, ahorita tenemos un poco de tiempo, creo. Si ustedes tienen tiempo, les puedo mostrar ahorita en vivo cómo tener acceso. Aquí está el sitio web de CalKids. Aquí estamos en la página principal, pero les vamos a poner aquí en español. Entonces, aquí el sitio web. Ustedes pueden hacerle un poco abajo. Si quieren confirmar elegibilidad, aquí está esta caja azul. Entonces, van a escoger si ese estudiante ya es alumno, digamos ya alumno de high school o lo que sea. Y aquí está otra opción, si es estudiante de primer grado o menor. Ahí ustedes pueden decidir cuál es. Pero digamos que es, pues es alumno normal. Van a hacerle próximo. Y creo que vamos hacia el próximo. Y aquí les va a hacer otra pregunta que dice, ingresar el SSID, si lo tienen. Muy bueno. Si no lo tienen, creo que les va a hacer otras preguntas. Pero al final, pues van a tener que tener ese número. Entonces, ténganlo, el SSID. Entonces, hacen próximo. Y aquí le van a poner el SSID. Y le hacen próximo. No tengo uno porque, pues, no tenemos uno para compartir. Pero si le ponen aquí el número de 10 dígitos, le hacen próximo. Les va a salir, felicidades, son elegibles. Y de ahí le va a hacer el próximo paso de reclamar la cuenta. Y si no son elegibles, les va a decir, desafortunadamente no son elegibles. Entonces, esa es la manera de ver si son elegibles. Entonces, ahí les mostré. Si sus hijos son elegibles, ustedes pueden ir directamente aquí a reclamar la cuenta. Esa es otra página que les sale. Y de aquí van a tener que poner, digamos, el condado, la fecha de nacimiento. Y también otra vez el SSID o el código que se encuentra en la carta que tal vez recibieron por correo. Y le hacen aquí reclamar. Y lo que van a tener que hacer después de eso es hacer un perfil de CalKits para que ustedes puedan tener acceso a su cuenta. Pero aquí, si van a esta página, también aquí está el video de CalKits que les dije que ustedes pueden ver paso a paso cómo es que funciona reclamar la cuenta. Porque de aquí no puedo pasar porque, pues, no tengo datos y no tenemos así, pues, una cuenta para mostrarle. Pero aquí este video es muy fácil de ver y pueden ver cómo es que funciona. También si lo pueden ir a ver en YouTube, hay uno en español también. Entonces, les voy a poner aquí en el chat cómo se encuentra el video de CalKits para ver la registración en inglés. Para que ustedes, pues, tengan acceso a eso. Entonces, si tienen tiempo, perdón. Pero, pues, así es como funciona. Es muy fácil. Pero si necesitan ayuda, creo que Liliana dijo que pueden preguntarle a sus... No me... Oh, perdón. Tal vez pueden comunicarse con Liliana y ella les da información para que se contacten con alguien. Pero aquí está el link de YouTube para que ustedes puedan verlo en español. Cómo es que pueden reclamar el dinero. Pero muchas gracias. Si tenemos unas preguntas, ¿podemos agregar fondos a esta cuenta? A CalKits no se puede agregar directamente porque es una beca que es del estado. Pero si ustedes quieren, pues, seguir ahorrando, pueden usar el programa de Scholarship 529 que es separado. Que ustedes tienen que abrir por su propia cuenta. Esa es la única manera que pueden seguir, pues, poniendo dinero, digamos. Pero a CalKits no se puede poner dinero. Pero si quieren, lo pueden hacer con Scholarship. ¿La cuenta se crea en el nombre del hijo o de los padres? La cuenta de CalKits se hace a nombre del estudiante de su hijo. La cuenta de Scholarship, si ustedes quieren abrir una cuenta, esa es la cuenta de los padres, pero es separado. Pero de CalKits es cuenta, se le hace a su hijo, a su estudiante. Creo que esas son todas las preguntas. Si tiene alguna pregunta, si necesita su SST, por favor, comuníquese con su enlace comentario de su escuela. Si no tiene un enlace comentario, por favor, si puede, si puede comunicarse conmigo. También voy a poner mi correo electrónico en el chat en caso que no pueda comunicarse con su enlace comentario. Creo que esas son todas las preguntas. Gracias, Tana, por la presentación y gracias a nuestras familias por unirse a nosotros. Yo tengo una pregunta más. Una pregunta más antes de que. ¿Este dinero solamente se va a utilizar para pagos de tuition? ¿O también se puede utilizar para los costos de libros, laptops, cualquier cosa que esté involucrado en el estudio? Sí, correcto. Se puede usar para cosas que necesite para la escuela. Conmutadora, accesorios, cosas así, libros. Yo tengo una pregunta también. Si yo le abro una cuenta separada como la scholarship, ¿el dinero que CalKits da va a esa cuenta? No, se mantiene separado. CalKits siempre va a estar separado, pero scholarship es algo que usted va a poner dinero, pero no se le agrega de CalKits. Es algo separado que usted va a poner dinero de su propia cuenta. Ok. ¿El CalKits es solo para, solo, va a ser una vez o cada año les van a dar dinero a los niños? Es una vez nomás que se le da el premio. Ah, ok. Gracias. Sí. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿El premio que le dieron a los niños por abrir CalKits es de $1,500? Es de por lo menos $500 dólares para estudiantes y hasta $1,500. Y digamos que si también califica como niño de crianza, foster youth o niños sin vivienda, les dan hasta $1,500, pero el mínimo es $500 dólares. Para los recién nacidos es hasta $175 dólares. Tengo una niña en kindergarten, pero ella no califica entonces ahorita. No, tal vez hasta que entre el primer grado, pero ella cuando esté en el segundo grado va a ser elegible. Ok. ¿Y tengo un niño en middle school? ¿Él sí califica? Puede ser que califique a su niño de middle school, pero como les mencioné, verifique ahí en calkids.org. Ok, perfecto. Gracias, muy amable. Sí, gracias. Perdón. Oh, perdón. Sí, sigue. Ah, ¿por qué hagan varía? Bueno, yo tengo dos hijos que ya tuvieron su carta, pero cuando abrí las cuentas, cada uno tenía diferente cantidad. ¿En qué forma varía si son el mismo income de los dos y todo? ¿Varía por en el grado que estaban o cómo? Sí, porque a veces si son un poco menores, el dinero se ha puesto en una cuenta de inversiones. Entonces, si están menores, a veces pues tienen más tiempo para que crezca la cuenta. Entonces, crece un poco más. Ya cuando están en mayores, entonces la cuenta no crece mucho porque pues ya es mero se va a usar el dinero. Entonces, es por eso nomás. Ok, gracias. ¿Alguna última pregunta? Ok, bueno, gracias a todos por asistir a esta presentación. Lo vamos a poner en el YouTube para que lo puedan ver. Gracias, Tana, por la información. Muchas gracias por invitarme y que la pasen. Muy buen día hoy.